La Escuela de Padres de la Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar Antiguo Liceo Femenino realiza un ciclo de conferencias llamada Los Niños y el Internet, enfocada a las alumnas y sus padres para inculcarles el adecuado uso de las herramientas tecnológicas como teléfonos móviles e internet, previniendo así que la población juvenil se vuelva esclava de la tecnología. Es motivar a los padres de familia a que ayuden a sus hijos, a que la humanidad, el lenguaje, la escritura, la conversación, la interacción no se pierdan en los hogares porque la base de la unidad familiar es la comunicación. Lo que se busca es fomentar la interacción con los padres, afirma el conferencista Armando Pulido, concentrándose en la población de niños entre 5 y 15 años que ahora se encuentran en el pico de las estadísticas del uso excesivo de medios de comunicación como la televisión, el internet. Que todos los colegios, las instituciones se interesen por este tema, por esta conferencia, entre otras cosas es una conferencia gratuita, hay unos patrocinadores, pero pues es con mucho cariño para todos los padres de familia, los planteles educativos e iglesias también podemos dictar estas conferencias. Esta conferencia es una guía para los padres de familia como los principales responsables de que los niños utilicen la tecnología y así guiarlos para que hagan un buen uso de ella. Lo que se pretende es replicar estas experiencias a las demás instituciones educativas y entidades interesadas.